Papás dan en adopción a sus hijas, pero nunca pensaron que iban a terminar así. Julián y Cassandra eran una pareja de jóvenes que habían recibido en el mundo a sus dos hijas gemelas, Erika y Julieta, pero debido a que no contaban con los recursos para criarlas, tuvieron que verse en la penosa situación de darlas en adopción. Julián solía ser estudiante de ingeniería, pero sus padres se habían molestado con él por haberse juntado con una pueblerina. Y los padres de Cassandra habían fallecido de manera que estaban completamente solos. Fue entonces que quisieron buscar a los padres indicados para sus hijas. No consultaron los orfanatos porque sabían que la situación allí era deplorable, hasta que un día Cassandra vio a una pareja en la sala de espera de una clínica de fertilidad. Los escuchó hablando y se enteró que ambos estaban muy tristes porque eran infértiles y no podían concebir. Después de unos minutos salieron de la clínica. Se subieron a un auto lujoso y Cassandra lo siguió en un taxi. Llegaron hasta una casa grande en las que aparcaron y entraron. De manera que ella lo siguió, tocó la puerta y se hizo pasar por una mujer de la calle. Juan y Elena la recibieron con mucha alegría. Como si hace unas horas no hubiesen recibido terribles noticias. Le dieron comida para que saciara su supuesto hambre. Y le dejaron un par de comida enlatada para que se la llevara a casa. La pareja se ofreció a llevarla hasta donde vivía porque Cassandra tenía a las gemelas en brazos. Ella mintió respecto a su dirección y la dejaron unas calles más abajo de su casa. Todo lo que había vivido con la pareja había conmovido el corazón de Cassandra. Especialmente porque el tiempo que estuvo con ellos se mostraron cariñosos con las gemelas. Cassandra le contó todo a Julián, quien quiso comprobar lo que su esposa le decía. Y cuando lo hizo, ambos estuvieron de acuerdo en lo que tenían que hacer. Empacaron las cosas de las gemelas y las dejaron frente a la puerta de Juan y Elena. Con sus dos cartas donde explicaban todos los datos de las niñas y otra para las gemelas en el futuro. Cuando Juan y Elena descubrieron la sorpresa, después de escuchar que tocaban a su puerta, quedaron sorprendidos pero agradecidos con la pareja que había depositado su confianza en ellos. Juan y Elena aceptaron a las niñas. Contrataron a un abogado y realizaron todo el papeleo para que la situación resultara como una adopción. Fue así como crecieron juntos como una familia. Erika y Julieta crecieron saludables y llenas de amor y ambición, a pesar que siempre decían que se sentían extrañas por alguna razón. Mientras que Cassandra y Julián no tuvieron tanta suerte, porque estaban demasiado endeudados, realizando trabajos que no les pagaban suficiente. Cassandra estaba triste porque no había podido contactarse con sus hijas, puesto que se había mudado a otra ciudad. De manera que ella y Julián decidieron intentarlo nuevamente y también se mudaron. En la ciudad, Julián encontró un empleo como recogedor de basura y Cassandra como limpiacasas. Fue así como la sorpresa llegó a sus vidas. Cassandra fue contratada por Elena, pero ella no la reconoció. Y el dueño de la empresa de la basura que había contratado a Julián era nada más y nada menos que Juan. De esa forma Cassandra intentó acercarse cada vez más a las gemelas, hablándoles sobre todo tipo de cosas. Y cuando iban al trabajo de sus padres, Julián hacía todo lo posible por sacarles conversación también. Así pasaron los meses y Cassandra y Julián estaban felices con ello. Sabía que Elena y Juan no les habían dado la carta a las gemelas, porque ellas no sabían la verdad, pero estaban pronto por descubrirla. Un día mientras Cassandra y Julián hablaban sobre música, este tocó una canción con el violín que hizo llorar a la mujer, y en el trabajo Erika le preguntaba a Julián sobre su vida. Y en ese momento se enteró que era esposo de Cassandra. Fue así como las gemelas empezaron a notar cosas antes desapercibidas, como lo bien que se sentían con Cassandra y Julián. Lo extraño que las trataban algunos de sus familiares adoptivos, y cuán poco parecido físico tenían con sus supuestos padres. De manera que un día invitaron a Cassandra y a Julián a comer. Hablaron largo rato hasta que le preguntaron si habían tenido hijos, pero ellos se excusaron y se fueron. En ese momento supieron toda la verdad. Al día siguiente confrontaron a Elena y a Juan, preguntándoles si Cassandra y Julián eran sus padres, pero ellos solo se rieron. Ellas se pusieron serias y les dijeron que tenían muchas razones para creer que ellos no eran sus padres. Empezando porque ambas tenían ojos verdes como Cassandra, y que habían ido al orfanato donde las habían adoptado y no tenían registro de ellas. En ese momento Elena empezó a llorar, y buscó la carta amarillenta donde decía claramente que Cassandra y Julián eran sus padres. De manera que los llamaron y hablaron justo sobre el descubrimiento que habían hecho. Todos estaban felices porque la verdad ahora era sabida. Desde ese día las gemelas visitaron continuamente a sus padres biológicos y continuaron viviendo con sus padres adoptivos, pero sobre todo repletas de mucho amor. Gracias. Gracias. Gracias.